Señor La iglesia de Dios marchando va rumbo a la tierra prometida Luchando va alcanzando está toda promesa divina Y por la fe conquistamos la tierra prometida Y por la fe conquistamos la tierra prometida Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera Vamos a hacer un grito de júbilo Iglesia de Dios despierta ya Escucha pronto el llamado A trabajar en esta edad como valientes soldados Y por la fe conquistamos la tierra prometida Y por la fe conquistamos la tierra prometida Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera Llegaremos a la perfección Somos soldados llenos de valor Romperemos toda barrera Romperemos toda barrera Junto al ángel alcemos bandera ¡Aleluya!